Bueno, calcula la longitud de la diagonal de un ortoedro que sí, que un ortoedro es una caja de 6 metros de largo por 3 de ancho por 4 de alto Entonces aquí tiene que hacer dos cosas Para calcular la diagonal, ¿me estás mirando o no? ¿Me estás viendo o no? Tienes que calcular esta diagonal Y una vez que has calculado esta con esta y esta, calcula la diagonal del ortoedro que es de aquí a aquí ¿Vale? Entonces, cogemos primero la base que mide 6 y 3 y calculamos por Pitágora esta diagonal Y esto da 6,71 ¿Vale? Y ahora te coge el otro triángulo donde ahora la base mide 6,71 y la altura mide 4 Y calcula, vamos a ponerle ahí ¿Está de acuerdo o no? ¿Pecado de la pradera? ¿Está de acuerdo? Esto es fácil, fácil Para que piensa Da raíz de 61 Que es 7,81 Y la Miller Gracias.